Las condiciones de Granma para llevar adelante el segundo semestre del periodo electivo de la universidad fue analizado por el viceministro de Educación Superior, Reinaldo Velázquez Saldívar, en intercambio con el Consejo de Dirección, Profesores y los Centros Universitarios Municipales. Narci Bueno Figuera, rectora de la Casa de Altos Estudios, expuso que ha sido necesario buscar soluciones para enfrentar lo disperso de las tres sedes. Significó que con creatividad se aplican las clases de forma presencial y semipresencial. El directivo aseguró hay potencialidades que deben ser aprovechadas para incrementar el plan de ingreso. La Universidad de Granma, a partir de las valoraciones que se han hecho ahora en este intercambio, se encuentra lista para comenzar el segundo periodo del curso 2023 para desarrollar su proceso con la calidad a la que siempre nos ha tenido acostumbrados. A pesar de que es una universidad que tiene unas complejidades, sobre todo por la dispersión territorial de sus escenarios docentes, donde tienen que aplicar mucha creatividad e inteligencia para poder asegurar de que el diseño que se ha hecho, donde se combina la presencialidad y la semipresencialidad, pueda tener el éxito necesario. Entre las prioridades fueron identificadas... Sobre todo en el tema de la formación doctoral, tienen indicadores relacionados con el ingreso a los programas de formación doctoral que todavía no llegan al estado deseado. En ese sentido, sobre todo en la formación de doctores jóvenes, es un elemento que tienen que priorizar. También están los temas relacionados con las exportaciones de servicios. Realmente tienen una meta ambiciosa, tienen estrategia trazada, donde tienen productos que pueden ser exportables, que pueden dar ingresos en ese sentido y también tienen próximamente un evento importante que se desarrolla acá, uno de los más importantes del país en el tema de desarrollo local y que también se prevé los ingresos de este proyecto para que puedan avanzar y acercarse a la meta. La provincia, para este segundo semestre, logró mejorar las condiciones de dormitorios en el Campus 2, redes hidrosanitarias y con la voluntad de las autoridades, se buscan locales para trasladar peralejo a Bayamo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.